¿Cuándo empiezo a decirlo? Hola, Ana, ¿cómo estás? Esto que me graben es un poco extraño, ¿eh? Estamos en la parte de... que tienes dos salas, ¿no? Sí, la exposición hemos querido dividirla en dos partes y, vamos a ver, también un poco por poder exponer toda la obra que nos había sido del día de que nos parecía que era toda súper interesante y que tenía la obra. Bueno, en esta sala, entonces, lo que hemos querido integrar era todo el aspecto multimedia más centrado, hemos querido también algunas situaciones relacionadas con los vídeos y hemos optado por los televisores, ¿no?, para poder exponer, si bien que son algunas instalaciones que deberían ser proyectadas. Pero bueno, entonces, en esta sala, como digo, tenemos la obra de los artistas participantes de la exposición enredadas, de los artistas que pertenecen a la propia red, pero sí, igualmente, bueno, en la otra sala también había, ¿no?, obra de artistas enterados en la red y tenemos también obra de artistas locales, como es el caso de esta pieza, que es de Teresa Esa, que es una de las, la presidenta de la Asociación de Profesores de Artes Visuales de aquí, de Portugal, y ella colaboró con esta magnífica obra, que es un parangolés, y que se llama, si acaso, que se me avala, estoy tan cansado yo. Por ejemplo, tiene mucho trabajo. De Teresa Esa. Y es muy interesante porque ella ha estado trabajando, ellos están trabajando, tienen un proyecto de investigación relacionado precisamente con la obra de un artista brasileño, que se llama Helio Oitis, no sé cómo se llama, y la idea es un poco también, esto es un traje de vestir, entonces, se relaciona también con este concepto de on-off, la idea también de la representatividad, del concepto de identidad, ¿no?, de lo que nosotros vestimos, de lo que llevamos puesto, de lo que es, de lo que no es, ¿no? Por otro lado, también de artistas locales o de la casa, tenemos la obra de Yuraldi Rodríguez Cuentes, que es un artista cubano, pero afincado acá en Viseu, y Yuraldi presenta una pieza, que es un dibujo que se llama Idea Fugaz. Este concepto de la idea fugaz me pareció una reflexión muy profunda precisamente en relación al concepto de la información que nos llega en la nieve. Muchas veces estamos sobrecargados de información y nos van llegando muchas ideas, ¿no? Son ideas fugaces y a la vez son informaciones fugaces. ¿Qué es lo que queda de ellas? ¿Qué es lo que no queda? Entonces, el propio simbolismo, ¿no?, del personaje con el triángulo, que al fin y al cabo tiene a ver también con el ojo de Dios, pero que a la vez hay una especie como de verja que está rota, ¿no? La idea llega y es capaz de romper todo tipo de anclajes, todo tipo de obstáculos, ¿no? Me recuerda mucho a la obra de un artista granadino, Mario Joel Fiesta Moreno. Trabaja también con tu chula. Y me recuerda mucho a la obra. Sí, pues me pareció muy bonito, ¿no?, como concepto y como dibujo. Temos también este otro trabajo, que es de Baruch Vergara. Baruch es un artista, las dos, las dos piezas, es un artista que es mexicano. Entonces, es mexicano, pero vive entre Puerto Rico y México. Entonces, él, hablando con él en relación a este concepto, ¿no?, del proyecto o no, me envió estas piezas y me pareció también muy interesante. Muy interesante. Porque la relación, en realidad, son obras que son pinturas al óleo, pero con esta... Claro, la época, lo que hemos buscado de... Pero, sin embargo, funcionan muy bien, ¿eh? Me parece que estas piezas funcionan muy bien en relación. Una creación a partir de, o sea, de una obra clásica, con un material clásico, poder hacer... Ah, no. Han estado buscando modelo, ¿no?, toda esta idea también de lo que es la búsqueda de la identidad. Por eso lo relacioné también con el tema. Y la otra pieza de los secretos, también me parece que en Internet y en la net nosotros intercambiamos, tenemos muchos secretos, ¿no? Es como una doble vida, ¿no? Eso también lo relacioné con esta idea de las identidades, de la multiplicidad, del fluir, todo. Y me pareció que por eso era una pieza que debería ser incorporada dentro de la... ¿Conoces al autor, Carlos Cueña? Sí, conocerlo personalmente no, pero bueno, ya de los meses... Visto en la red, tiene unos catálogos fantásticos, gran escultor, gran obra. Es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Se llama Carlos y... Su propio hijo tiene una tablet en la mano donde se produce un juego de tipo de ciudad. Y es muy interesante y aparte visualmente muy estético. Sí, sí. Esta es la obra de Igor Borossan, que es el artista italiano... Que vive en Madrid. Ah, vive en Madrid. Bueno, está viviendo en Madrid, por lo menos. No lo sabía. Maestro de la escuela de no sé de qué ciudad. Sí, eso tampoco te sé decir, pero bueno, tiene un currículum excepcional. Y dime, ¿esto tiene relación con eso? No, no, no tiene nada que ver. Esta es, a ver, yo... ¿Obra? O sea, también es el beta perpetuado. Te vas a poner por aquí para que te dé la luz en la cara.